hola amigos bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo reparar este agujero de la pared miren esta es una pared de yeso y lo que vamos a hacer es primero ir a cortar la parte aquí para poderlo reparar espero que me acompañen a ver el vídeo de cómo se repara este agujero bueno el agujero no está cuadrado miren aquí pasa un poquito entonces lo que voy a hacer es voy a medir de aquí lo voy a hacer de 6 pulgadas que llegue hasta por acá también lo voy a hacer pero la parte que voy a cortar va a ser de 6 pulgadas por 6 aquí ya tengo el pedazo de yeso que voy a utilizar para hacer 6 pulgadas entonces lo que voy a hacer aquí marco aquí 6 pulgadas más una igual aquí 6 pulgadas más una voy a marcar aquí vamos a cortar aquí y yo lo marqué primero al revés aquí yo lo tengo así voy a marcar esto acá lo voy a pelar así despacito bien tiene que quedar así miren esto va a quedar así pues aquí le podemos arreglar otro poquito papel si es que necesita pero ya que tenemos esto así vamos a doblar vamos a pegar de esta forma acá lo marcamos también ya luego sólo vamos a cortar acá con una navaja lo que hicimos aquí marcamos para cortar el cuadrito de acá este pedazo lo vamos a cortar bueno amigos ya que cortamos aquí ya tenemos esto acá entonces este corte que les dije así es por si usted no tiene otro tipo de papel para ponerlo en la orilla yo le hice así porque le voy a enseñar el otro papel que también puede comprar en la tienda lo puede usar esto va a cubrir acá pero aquí no cubre ni aquí esta malla también usted lo puede usar si usted solo corta el cuadrado así normal puede usar esta malla o puede usar un papel también que vende pero si usted no quiere comprar esta malla o el papel puede hacer el corte así como le enseñé primero pero usando los cuatro lados dándole una pulgada de más a los cuatro lados para que quede con esta cejita y usted lo pueda usar ya como si era acá en todo y como aquí tiene madera ya no necesito poner reforzarlo ni nada ya sólo lo voy a atornillar bueno amigos aquí el parche que encontré y que le voy a poner aquí está un poco delgado si es que le pongo dos tornillos aquí se va a ver tanto acá le voy a tener que poner mucha masía y mejor lo que voy a hacer pedacito de madera ponérselo aquí para poder emparejar esto aquí ya queda un poco más parejo primero le vamos a poner un poco de masía y ya estamos listos para ponerle tornillo si el agujero está pequeño no necesita ponerle tornillos de así yo le puse así como para poder aplanar de los lados de aquí arriba y acá y aquí entonces sólo lo vamos vamos a poner así vamos a poner así si es que necesita más masía lo podemos pelar y le echamos más no hay problema así vamos a hacer los tornillos también si es que usted ve un poquito aquí el tornillo lo puede apretar más para que no se note bueno esta es la forma si usted no tiene papel la forma con papel de este de acá este sólo lo pegamos aquí de esa forma con la misma espátula de la misma forma hacemos esto acá entonces ya que está así le vamos a poner en todo de acá entre mas abarque lo que es el cuadro es mejor así se nota menos y ya con la orilla de acá sólo le presionamos un poquito aquí para que no se vea de esta forma miren y así lo dejamos y si necesita después le echamos otro poco pero esperamos que se seque bueno amigos ya se secó entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a lijar ahí ya quedó y ahorita sólo le vamos a pasar como una esponja mojada aquí alrededor para que no se vea la líneas lo que se ve lo poquito de lo que es la masía bueno no encontramos una esponja pero con un trapo mojado le damos así todo alrededor para borrar las líneas y ahí ya quedó listo para la textura y así es como se repara un hoyo en la pared miren ya quedó listo para pintar o para poner la textura depende que es lo que que textura tenga su pared así va a ser este es le llaman orange peel que significa más o menos la apariencia de la cáscara de naranja como eso muy pequeño no voy a sacar la máquina para esprayar venden una como una lata para esprayarlo así pequeño en el home depo o en los y ya usted sólo lo espraya ahora por si acaso que si su reparación es más pequeña todavía usted lo puede hacer a mano yo lo que hago es el mismo la misma vacía le echo bastante agua bueno no no tanto que quede más aguadito un poquito y con una esponja o en este caso voy a usar una toalla la que hace para limpiar y lo que voy a hacer es lo voy a hacer así más o menos imitando la textura que tiene va a ser bien finita para que no se note ahí está y ya sólo lo dejo secar esto lo recomiendo sólo si el agujero que tiene que reparar es pequeñito lo puede hacer de esta forma ahora así como este que está un poquito grande es mejor usar una lata pero como ya estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajo se me hace fácil y queda casi igual y si por si acaso no le gusta cómo quedó o algo así usted le puede pasar otra vez el trapo mojado y lo borra ya no hay problema así es como se repara un agujero en la pared cualquier pregunta déjenme en los comentarios y ahorita ya sólo estamos listos para pintarlos bueno amigos miren así nos quedó ya la reparación no se nota si les gustó este vídeo no olviden suscribirse o darle un like y nos vemos en el siguiente hasta la próxima bye bye